La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Bajo tus alas quiero estar 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 Esa es nuestra confianza Aquí está Dios Abre las puertas de su amor Para que todos podamos encontrar en Él Esa sed que tiene nuestro corazón Sed de ser amados Señor llena nuestros vacíos por tu gran bondad Señor tú dijiste El que no recoge conmigo desparrama Señor tú dijiste A través del salmista Tu palabra nos dice Si el Señor no guarda la ciudad En vano se cansan los sentinelas En vano se cansan los sentinelas Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los sentinelas En vano se cansan los sentinelas En vano se cansan los sentinelas Señor Señor Gracias porque estás aquí Espíritu Santo ven dirige nuestras oraciones Espíritu Santo ven a esta asamblea Ven por medio de la poderosa intercesión De la Santísima Virgen María Espíritu Santo te necesitamos Señor Tenemos tanta necesidad de ti Señor necesitamos de tu perdón Tantas veces te fallamos Señor necesitamos Que tú llenes nuestro corazón Señor necesitamos que Tu amor Posea nuestro corazón De manera que nos sintamos Plenamente felices Señor tu palabra es viva Señor tu palabra Nos conforta Hermano Dice el Señor en su palabra Que en aquel tiempo Job En el capítulo 42 Versículo del 1 en adelante Job contestó al Señor De la siguiente manera Yo sé Que tú lo puedes todo Y que no hay Nada Que no pueda realizar Hermanos Esa es la fe Que también todos Tenemos que tener Creer Que el Señor Lo puede todo Señor Te pedimos por todos Los enfermos Señor Ponemos ante tu mirada A todos aquellos Que tienen la enfermedad De cáncer Señor Lo que para los médicos Es imposible Lo que para la medicina Es imposible Para ti es posible Te pedimos Señor Por aquellas personas Que tienen enfermedades Incurables Por aquellos Por aquellos Que tienen El VIH Por aquellos Señor Que ahora están Padeciendo Como consecuencia De sus enfermedades Esas enfermedades Desconocidas Que los médicos No le encuentran Remedio Algunos Señor Te pedimos Por todos Los pobres Que no tienen Que comer De manera especial Señor Aquellos Que no te tienen A ti Aquellos Que son pobres En su vida Espiritual Porque andan En el pecado Grave Señor Así como También nosotros Queremos Creer Señor Queremos Señor Tener Fe En ti Y si te pedimos Señor Por aquellos Que tienen Enfermedades Incurables Es porque Creemos Que tú Los puedes Sanar Pero que no Sea Señor Lo que Nosotros Queremos Sino Más bien Aquello Que tú Has Dispuesto Para el Bien De sus Familiares Señor Señor Una vez Más Renovamos Nuestra Fe En ti Creemos Señor Que estás Aquí En esta Custodia Señor Estos Fieles Creen En ti Señor Yo Creo En ti Señor Pero Ayúdanos A portarnos Bien Que la Fe Nos Lleve A ser Cada Día Más Fieles Más Santos Como tú Lo Quieres Como tú Lo Mandas O Jesús Sacramentado En este Momento Te pedimos Que despiertes Nuestros Corazones Al Amor Que Despiertes Nuestra Vida Insensible Ante Las Necesidades De Los Demás Señor Te pido Por Aquellas Personas Que Se Sienten Solas Y Angustiadas Aquellas Personas Que No Encuentran Ni Siquiera Una Palabra De Consuelo Aquellas Personas Señor Que Tienen Que Que ser El Refugio De Sus Hijos El Consuelo El Alivio De Sus Hijos De Las Penas De Sus Hijos Y Ellos Señor No Hay Quien Les Consuele Jesús Te pido Por Esas Familias Por Esas Familias Que Ahora En Este Momento Están Pasando Momentos Duros Como Consecuencia De Deudas Señor Favoreceles Abre Caminos Señor Donde No Lo Hay Dales Esa Luz Señor Como Jo También Nosotros Señor Queremos Creer Que No Hay Nada Que No Pueda Realizar Y Que Nosotros No Debemos Dudar De Tu Providencia Oh Jesús Ten Compasión De Esas Personas Que Han Endurecido Su Corazón Señor Atiende Aquellos Pecadores Cegados Por La Fuerza Del Mal Señor Te Pido Que Envíes Tu Espíritu Que Que Renueva Que Vivifica Que Levanta Ese Espíritu Que Consoló A los Apóstoles En sus Momentos De Dudas Ese Espíritu Que Engendró En el Seno De la Santísima Virgen María A Jesús Nuestro Salvador Ese Espíritu Venga En este Momento A Aquellas Personas Que Están En el Desierto A Esas Personas Que Están A Punto De Perder Su Fe Que Están A Punto De Perder Su Salvación A Esas Personas Que Ahora Se Ven Amenazadas Por La Fuerza Del Mal Envía Tu Poder Señor Envía Tu Espíritu Santo Señor Derrama Paz Señor Infunde Perdón En el Corazón De Cada Persona Que Está Angustiada Y Desesperada Señor Tú Lo Puedes Todo Jesús Creemos En Ti Creemos Que Tú Eres Nuestro Salvador Y El Salvador Obra Y El Salvador Hace Maravillas Y El Salvador Como Su Misma Palabra Lo Indica Es Aquella Persona Que Tiene Acciones En Favor Del Necesitado Señor Aquí Estamos Nosotros Los Necesitados De Ti Aquí Estamos Señor Sácianos Con Tu Amor Sácianos Señor Hermano Alábele Al Señor Con Esta Alabanza De Derrama Tu Poder El Ayudador Manda Tu Lento Sobre Mí Yo Ya No Puedo Andar Me Cuesta Caminar Mandar Tu Lento Sobre Mí Derrama Tu Fuego Sobre Mi Dios Derrama Tu Fuego Señor Derrama Tu Fuego Sobre Mi Derrama Tu Fuego Señor Derrama Tu Fuego Sobre Mi Derrama Tu Fuego Señor Derrama Tu Espíritu Sobre Mi Derrama El Poder El Ayudador El Ayudador Manda Tu Aliento Sobre Mi Yo Ya No Puedo Andar Me Cuesta Caminar Yo Ya No Puedo Andar Me Cuesta Caminar Manda Tu Aliento Sobre Mi Derrama De Tu Fuego Señor Derrama Tu Fuego Sobre Mi Dios Derrama Tu Fuego Señor Derrama Tu Fuego Sobre Mi Derrama Tu Fuego Señor Derrama Tu Fuego Sobre Mi Derrama Tu Fuego Señor Señor Derrama Tu Derrama Fuego Sobre Mi Derrama Dios Con tu poder Derrama Tu Fuego Señor 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 sin la fuerza de tu Espíritu Santo No podemos seguir adelante Señor sin la fuerza que nos da tu Espíritu Santo La promesa que dejaste antes de irte No podemos seguir adelante Señor te pedimos Esta noche con fe Aquí delante de tu misma presencia Señor Que tu Espíritu Santo nos inunde Que tu Espíritu Santo Señor haga su acción En nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente Que nos haga reconocer que somos pecadores Y que necesitamos de ti Jesús Que surja en nosotros ese sentimiento de necesidad Señor de ti Por medio de la acción del Espíritu Santo Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mí Derrama tu fuego Señor Derrama tu fuego Sobre mí Señor hemos venido A tu presencia Para exponer Ante tu mirada bondadosa Todas nuestras necesidades Señor Señor Quiero creer más en ti Señor Quiero que me bendigas Señor Quiero que tú llenes Todos los vacíos que hay en mí Señor Quiero creer más en ti Hermano Dice la palabra de Dios De Ectronomios capítulo 30 Versículo 2 Si se vuelven al Señor Y lo obedecen de todo corazón Y con toda su alma Y viene la promesa Ustedes Y los hijos de ustedes Entonces el Señor Su Dios Cambiará la suerte de ustedes Y les tendrá compasión Señor Cambia La suerte De mi vida Como lo dice tu palabra Si vienen a mí Si se apartan del mal Si se vuelven al Señor Señor Ahora hemos vuelto a ti Alejados Indiferentes Maltratados Agobiados Pero aquí estamos Señor Hemos vuelto a ti Y tu palabra Hace una promesa Si vuelven al Señor Y lo obedecen De todo corazón Entonces Él cambiará su suerte Señor Danos la fuerza Para Apartarnos del mal O Jesús Permita a este pueblo Un cambio de vida Un cambio de rumbo Permítenos Señor Darnos cuenta A donde estamos Permítenos Señor Favorecer nuestra vida espiritual Señor Como el enfermo Ante el médico Así están nuestras vidas Ante ti O Jesús Sacramentado Escucha la oración De este pueblo Escucha la oración De estos hermanos Que ahora Tienen su mirada Puesta en ti Hermanos Estamos ante el Señor Que es bueno Ante el Señor Que nos ha hecho Tantas promesas Ante el Señor Que lo puede todo Ante el Señor Que quiere colmarnos De bienes Hermanos Recordemos Estamos ante el Señor Que nos ama Ante el Señor Que nos ha llamado A estar aquí No han sido Tus fuerzas Quienes te han traído Aquí Ha sido el Señor Así como Pedro Y sus compañeros El apóstol El apóstol San Juan Andaban en alta mar Y después De un rato El Señor Se les apareció Y les dijo Muchachos Tienen algo Que comer Y nadie Sabía Que era el Señor Y Juan Lo distinguió Y dijo Es el Señor Inmediatamente Dice la palabra Que Pedro Se tiró de la barca Y se fue nadando A donde Hacia donde Estaba el Señor Pues así como El apóstol San Juan Reconoció Que era el Señor Quien le hablaba Quien le invitaba Así también Ahora hermano Hermana Reconoce Que es el Señor Quien te ha traído Aquí Es el Señor Quien te ha permitido Estar donde estás En este momento El Señor Hace tantos Prodigios Nos da tantas Señales Para que nos demos Cuenta Del infinito Amor Del infinito Aprecio Que nos tiene Para que no dudemos De su amor De su ternura Dios nos ha traído Aquí Y ese Dios Que nos ha traído A través de la palabra Nos dice Isaías Capítulo 43 Versículo 4 Eres De gran valor Cuando una persona Importante Nos dice Que nos ama Nos sentimos Nos sentimos Diferentes Nos sentimos Nos sentimos Emocionados Nos sentimos Que algo Nuevo Está pasando En nuestro corazón Hermano Porque nosotros No sentimos eso Al escuchar Esa palabra Cuando el Señor Mismo Nos está diciendo Porque te aprecio Y eres de gran valor Y yo te amo No tengas miedo Pues yo estoy contigo No tengas miedo Pues yo estoy contigo Hermano Ante la tribulación Ante la dificultad Escucha La voz de Dios La palabra Que dice No tengan miedo Pues yo estoy contigo Y en el versículo 18 Siempre Del capítulo 43 Dice la palabra Y ahora Dice el Señor A su pueblo Ya no recuerdes El ayer No pienses Más En cosas Del pasado ¿Y qué es lo que Nosotros Recordamos Hermanos En el del pasado Pues La mayoría De personas Del pasado Solo recuerda El mal Del pasado Porque nos dolió Tanto Solo tenemos Las huellas De las cosas Malas Que nos han sucedido Y el Señor Ahora nos dice Ya no recuerdes El ayer No pienses Más En las cosas Del pasado Señor Señor Te pedimos Por tu infinito Amor Que borres De nuestro Pensamiento De nuestra Mente Todo aquello Que nos hizo Daño En el pasado Porque así Dice tu palabra Ya no recuerdes El ayer Señor ¿Cómo no vamos A recordar El ayer Si nos ha Dolido Señor ¿Cómo no voy A recordar El ayer Si todavía Me duele Señor Por tu gran bondad Sana Todo aquello Que ha estropeado La paz Que ha estropeado A tu pueblo Hermano Dice el Señor En su palabra Ya no recuerdes El ayer No pienses Más En las cosas Del pasado Yo voy A hacer Algo nuevo Y verás Que ahora mismo Va a aparecer Oiga bien Yo voy A hacer Algo nuevo Y eso nuevo Hermano No lo va a hacer Mañana Lo va a hacer Ahora Dice su palabra Y verás Que ahora mismo Va a aparecer Eso nuevo Señor Creemos Que esta palabra Es una palabra Viva Es una palabra Que alienta Es una palabra Que es fuerza Y poder De salvación Para todos Aquellos Que creemos En ti Sigamos Clamando Hermanos Sigamos Alabando Al Señor Disfruta Esta alabanza Levantemos Levantemos Nuestras manos En adoración Que todo lo que respire Alabe a Dios Corón Corónate Corónate Con mi canción Corónate Con mi sal Alabanza Señor Corónate Corónate Con mi canción Corónate Con mi canción Corónate Con mi canción Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Y en todo lo que respiré, alabe a Dios Coronate con mi canción Coronate con mis alabanza Coronate con mi canción Coronate con mis alabanza Señor Coronate con mi canción Coronate con mi canción Hermanos, el mejor milagro que podemos recibir cuando estamos ante el Señor Es cuando Él conquista nuestros corazones El mejor milagro que podemos recibir ante el Santísimo Sacramento del altar Es que nos sintamos atraídos por Él Yo creo que el Señor nos atrae Por eso cada jueves estamos ante su presencia Clamando, esperando en Él Ahora su palabra nos anima A ya no fijarnos en el pasado Donde nos ha ido quizás Nos ha ido mal Nos ha tocado vivir momentos duros Pero el Señor dice Ya no te acuerdes del pasado Porque algo nuevo el Señor hace en nuestras vidas En nuestros corazones Y aunque quizás no tengamos Claridad en lo que el Señor está haciendo en tu corazón En este momento Pero nuestra fe nos dice Que algo nuevo está pasando Porque su palabra no es vana Porque su palabra es eficaz No es palabra humana para mentir Es palabra de Dios Y ese Dios nos dice Que nos aprecia mucho Que nos ama Y ese amor es el que ahora recibimos Dice la palabra Ya no recuerdes el ayer No pienses más en las cosas del pasado Hermanos pongamos nuestra mirada en Jesús No en nuestros problemas No en nuestras fuerzas No en nuestro dolor Porque cuando así lo hacemos Entonces viene la tristeza Entonces viene el llanto Entonces viene el renegar En sentirnos desgraciados Y cuando ponemos nuestra mirada en Jesús La luz llega una vez más Y disipa nuestras oscuridades Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús Entonces viene la esperanza Entonces viene Esa confianza Que nos sostiene En medio de la prueba Hermano dice la palabra Yo voy a hacer algo nuevo Y verás que ahora mismo va a aparecer Ahora mismo va a suceder Y a continuación Y a continuación dice el profeta Dice Dios a través del profeta Isaías capítulo 43 Versículo Del 19 en adelante Voy a hacer algo nuevo Que verás Y verás que ahora mismo va a aparecer Voy a abrir un camino En el desierto Voy a abrir un camino En el desierto Alguien podrá decir Pero si en el desierto No necesitamos camino Porque no hay obstáculos Hermano En el desierto Necesitamos un camino a seguir Porque en el desierto Cuesta distinguir El horizonte Cuesta distinguir Si estamos al norte Si estamos en el sur Si estamos en el este O en el oeste Y así nos encontramos En nuestras vidas En muchas veces No sabemos a donde ir No sabemos a quien acudir No sabemos que hacer Pero ahora el Señor Nos dice que Él Él es el camino Él va a hacer un camino En nuestro desierto En nuestro problema En aquello Que no podemos resolver Con nuestras propias fuerzas Voy a abrir un camino En el desierto Y aparte De abrir un camino En ese desierto El Señor nos promete Y nos dice Y ríos En la tierra estéril Va a abrir el Señor Ríos en la tierra estéril Y esos ríos Harán que esa tierra Comience a dar fruto Hermano Quizás esa tierra estéril Es su corazón Es su vida Pues ahora el Señor Está dando a tu vida Ríos de bendición Ríos de liberación Ríos de amor Ríos de ternura Ríos de cariño Hacia Ti Aunque usted no se dé cuenta Señor Tú eres mi dueño Y como dueño Yo sé que tú cuidarás de mí Pero ayúdame a tener Más fe en ti Hermano Háblele al Señor Clame al Señor Déjese acariciar por Él Déjese perdonar por Él Déjese gobernar por Él Que Él guíe sus pensamientos Nunca tomes una decisión Sin antes consultarle a Él Él que se ha quedado con nosotros En esta Eucaristía Él que está aquí Con ese poder inmenso Con ese poder Que se manifiesta En su amor y perdón Jesús dice Yo soy El que te ayuda Señor me postro ante ti Para que tú siempre seas Nuestra ayuda Nuestra ayuda en la debilidad Para que tú siempre seas Señor Nuestra ayuda en la pobreza Para que tú siempre seas Señor Nuestra alegría Nuestra esperanza En la tristeza En la tribulación Cuando la tristeza nos agobia Cuando los problemas nos ciegan Cuando las dificultades Señor Nos ahogan Cuando la fe decae Señor Cuando ya no tenemos fuerzas Para continuar Tu Señor Tu Señor Eres mi roca De refugio Tu Señor Eres mi libertador Tu Señor Eres mi salvador Hermano Dígale al Señor Señor Yo creo que tú eres mi salvador Señor Yo creo Que tú eres mi salvador Y que por lo tanto Tú me vas a liberar De esa enfermedad Tú me vas a liberar De ese vacío Que me esclaviza De esa falta de amor De esa falta de comprensión Gracias Señor Porque tu palabra me restaura Porque tu palabra me libera Hermano Dice el Señor En su palabra Yo soy el Señor Tu creador Que te formó Desde antes de nacer Y te ayuda Que te formó Antes de nacer Y que te ayuda No temas Esa palabra hermano Guárdala en tu corazón No temas No temas Mi siervo No temas Mi sierva No temas Mi elegido No temas Mi elegida Dice el Señor Que te formó Antes de nacer Hermano Hermana Usted es una elegida Usted es un elegido No temas Mi siervo No temas Mi elegido Porque voy a hacer Que corra agua En el desierto Voy hermano Esta palabra Que nos levanta Voy a hacer Que corra agua En el desierto Cada quien sabe El desierto De su vida Cada quien sabe Aquello que le dificulta Aquello que le angustia Aquello que le roba la paz Aquello que le impide Disfrutar De la presencia De Dios Aquello que le quita La fe Aquello que no le permite Vivir en la alegría De los hijos De Dios Dice el Señor En su palabra Voy a hacer Que corra agua En el desierto Arroyos En la tierra seca Oye hermano Lo que dice El Señor Arroyos En la tierra seca Señor Que es más seco Que mi pobre corazón Derrama Tu espíritu Señor Ese espíritu Que es fuego Ese espíritu Que es agua Y que fecunda Y haz que mi corazón Te ame Te sirve Te glorifique Que mi vida Señor Sea para ti Que mi vida Señor Sea manifestación De tu amor Que tu vida Que mi vida Señor Sea manifestación De reconciliación Manifestación De ternura Manifestación De bondad Manifestación De servicio Hacia los demás Dice la palabra Porque voy a hacer Que corra agua En el desierto Arroyos En la tierra seca Yo Daré Nueva vida A tus descendientes Yo Les enviaré Mi bendición Gracias Señor Bendice a nuestros Familiares Bendice Señor Aquellos que se encomiendan A nuestras oraciones Sigue obrando Señor Favorablemente En favor De cada una De nuestras necesidades Ponemos ante ti Señor Aquellas personas Que nos han dicho Ore por mi Gracias Señor Hermanos Siga En esa sintonía A través de esta alabanza Gracias Señor Eres mi pastor, Señor yo estoy Que siempre me cuidarás Nada te veré, en ti yo confiaré Tu brazo me sostendrá Eres mi pastor Seguro yo estoy Que siempre me cuidarás Nada te veré, en ti yo confiaré Tu brazo me sostendrá Tu vara y tu callador Me fundirán aliento Y mis fuerzas tu renuevas Por Dios Magnífico Señor No hay nadie como tú No lo hay, no hay nadie Nadie como tu amor Tu bondad y tu amor Me acompaña, no hay nadie como tú Solo estoy Y en tu casa Y siempre viviré Música 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 El Señor Jesús en su palabra en Jeremías 29-11 nos dice otra promesa hermosa esta noche esta noche ha estado llena de promesas de Dios para nuestra vida para fortalecer nuestra fe para hacernos saber que no estamos solos en medio de la dificultad para hacernos saber que no estamos solos en medio del problema durante toda la noche El Padre Celestial nos está dando palabras de fortaleza, de ánimo, de valor Y el Señor nos dice también en Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes Planes para su bienestar y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo, el Señor, lo afirmo Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración Y yo los escucharé Me buscarán y me encontrarán Porque me buscarán de todo corazón Si, yo dejaré que ustedes me encuentren Y haré que cambien su suerte Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares Por donde los dispersé Y los reuniré Y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré Yo, el Señor, lo afirmo Sigue diciendo el Señor A los que lo buscamos de corazón A los que venimos a nuestra Eucaristía A buscar de su presencia A los que venimos a la hora santa A buscar de su presencia De todo corazón Dice el Señor Yo sé los planes que tengo para ti Que son planes de bien Y no planes de mal Lo que el Señor tiene para nosotros es bendición Lo que el Señor tiene para nosotros es victoria El Señor Jesús en la cruz del Calvario Tuvo la victoria en sus manos Y esa misma victoria es para nosotros hoy Hermanos, les invito para que le demos gracias al Señor De manera especial por su amor Porque para dar algo antes Nosotros los humanos necesitamos Que nos hayan hecho algo en favor nuestro En cambio el Señor Paga bien por mal Él nos ha bendecido Con toda clase de bienes Como dice su palabra Pero antes nosotros no hicimos ningún bien Todo lo contrario Le abandonamos Lo ignoramos Le ofendimos con nuestros pecados Eso mismo le lleva al apóstol San Pablo La carta de los romanos Capítulo 11 Versículo 33 Que profundas son La riqueza de Dios Y su sabiduría y entendimiento Nadie puede explicar sus decisiones Ni llegar a comprender sus caminos Pues quien conoce la mente del Señor Quien podrá darle consejos Quien le ha dado algo antes Para que Él tenga que devolvérselo Y escucha hermano lo que dice el apóstol Porque todas las cosas vienen de Dios Y existen por Él y para Él Oiga bien Todo viene de Dios Existen por Él y para Él Gloria a Dios Gloria para siempre a Dios Así dice la palabra Su palabra es semejante a la lluvia Dice que cuando cae La tierra germina Ahora El Señor nos ha dado su palabra Nos ha recordado sus promesas Para que no dudemos En nuestras tribulaciones Y ahora nos da su bendición Y ahora nos da su amor Y ahora nos da aquello que necesitamos Hermano aquello por lo cual viniste aquí A esta hora santa Dios te la dará en este momento Con esta bendición Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado Infinitamente seas alabado En el Santo Sacramento Adoremos la divinidad El Señor a quien nos vemos Entre nosotros está Nuestro Rey y nuestro hermano Adoremosle con humildad Gloria al Padre Gloria al Hijo y al Espíritu Que es caridad Con los ángeles un inventón De la humanidad Nuestros ríos Nuestros campos Las montañas Y el inmenso mar Nos has dado pan del cielo Oremos oh Dios Que bajo este admirable sacramento Nos has dejado el recuerdo De tu pasión Concedanos te pedimos Venerar de tal modo Los sagrados misterios De tu cuerpo y de tu sangre Que continuamente sintamos En nosotros los frutos De tu redención Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que tu gloria Descienda aquí Hoy queremos sentir Hoy queremos sentir tu poder Manifiestate Señor Con tu espíritu de amor Y transforma Con tu espíritu de amor Que tu gloria Que tu gloria Descienda aquí Hoy queremos sentir Hoy queremos sentir tu poder Manifiestate Señor Con tu espíritu de amor Y transforma Y transforma todo Y transforma todo Que tu gloria me sienta aquí Hoy queremos sentir tu poder Manifiestate Señor Con tu espíritu de amor Y transforma todo mi interior Manifiestate Señor Con tu espíritu de amor Y transforma todo mi interior Que tu gloria me sienta aquí Hoy queremos sentir tu poder Manifiestate Señor Con tu espíritu de amor Y transforma todo mi interior Y transforma todo mi interior Y transforma todo mi interior Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada Concepción Bendito sea el Cristo Bendito sea el Cristo Bendito sea verdadства Bendito sea el Cristo Mi corazón se atorva de emoción Pues no encuentro las palabras ¿Con qué expresarte mi Cristo? El agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Tanto de alegría elevo conmigo Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Agradecimiento hay en mi corazón